Hola amigos, hoy voy a preparar unas riquísimas arepas de yuca y queso, son como les digo muy ricas y muy fáciles de hacer. Los ingredientes que yo voy a utilizar son, un kilo de yuca, como ven yo ya tengo la yuca felada y cortada en la mitad y ya le saque la avenita. Vamos a utilizar un queso fresco, el queso que yo estoy utilizando pesa 220 gramos, 4 cucharadas de mantequilla a temperatura ambiente, 4 cucharadas de harina de trigo, sal. Lo primero que vamos a hacer es, en una olla con un poco de agua, vamos a agregar una cucharada de sal, vamos a revolver y vamos a agregar toda la yuca, lo vamos a dejar al fuego hasta que esté blandita. Una vez amigos, que ya la yuca está blandita, le vamos a botar todo el agua y le vamos a hacer puré. Miren amigos, yo ya tengo el puré listo, ahora le voy a agregar un poquito de sal al gusto y voy a revolver bien. Si ustedes desean no le agregan sal, ya es al gusto de cada uno. Luego le voy a agregar la mantequilla y revolvemos bien para que todo quede bien integrado. Una vez que ya la mantequilla está bien integrada, le vamos a agregar el queso y lo vamos a ir disminuzando como era en el video. Una vez que ya lo disminuzamos todo, vamos a revolver muy bien. En un mesón vamos a echar un poquito de harina y vamos a poner toda nuestra masa. Le vamos a agregar las 4 cucharadas de harina de a poco y vamos amasando con suavidad. Así queda la masa amigos, una vez ya está lista y ya le eché toda la harina. Ahora vamos a coger una bolita y con la ayuda de las manos vamos a ir armando las arepas. Cada arepita ya ustedes mirarán de qué tamaño las quieren hacer. Yo las estoy haciendo medianas. En una sartén o en una plancha con un poquitico de aceite, vamos a poner a freír nuestras arepitas. Una vez que ya la arepa está doradita por un lado, la vamos a voltear para que se haga por el otro. Una vez que ya la arepa está por ambos lados doradita, la vamos a sacar y la vamos a poner en papel absorbente. Así quedan las arepas de yuca y queso. Espero les guste la receta. Como ven es súper sencilla y está súper rica. No olviden darle like si les gustó y comentar. Dios los bendiga y hasta una próxima receta. ¡Gracias!